Hola Lidia, te quiero decir, bueno, que diga, este, Alison y yo te estamos dando como que este videito porque a Alison se lo hubiera dado muchos días, jeje, 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 sabes, este, hacerte tu tarjeta, pues, este, te agradecemos mucho por dejarnos... Para, para, para hacerlo más, más, ahorita, también, este, también, este, gracias por llevarnos a nuestra casa y también, y gracias por, por estar viniendo en, en la iglesia, gracias, 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 jeje, bueno, sigue tú, sigue tú, papá, para este video, Alison nos está siguiendo.